Música Los trenes pasan solo una vez y creo que era el momento justo. Me da pena porque me voy a la mitad de temporada, ha sido todo muy rápido, en apenas 24 horas. Pero lo tenía que coger, mira, pues me voy con un sabor agridulce. Pero contento porque los ocho años que he estado aquí lo he dado todo. Intenté ayudar, sobre todo a la gente más joven, que es la clave y el éxito de este equipo. Música Me voy con el recuerdo de todo el cariño que me han brindado todos estos años. Me han arropado sobre todo los momentos complicados que han sido bastante. Desde el primer año que tuve el problema de corazón, cuando no han salido temporadas buenas. Si es verdad que ahora ha visto otra camiseta, pero me quedo con el recuerdo de toda esa gente. Y no solo los que suben al pabellón o conocen este deporte, sino de toda la gente de Segovia. Música 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 Creo que al final del equipo el equipo se hace más fuerte y se va a hacer ahora. Creo que tienen muchos partidos importantes ahora, en la Copa del Rey contra el Pozo, en la Copa contra el Barça. Pero sí tengo que decir que yo tengo que defender y voy a tener que jugar como siempre lo he hecho. Si me enfrento a Caja-Segovia es buena señal, ¿no? Ahora, por lo más reciente que puede ser, pues en clase final de Copa. Y será un partido muy bonito y en el que voy a tener un poco el sentimiento contradictorio. Música Música Música